Yo creo que otra de las cosas que no me perdona es que yo apareciera en ese gabinete de un gobierno del PRI que además había sido su contendiente en la campaña presidencial. En esa reunión nos saludó a todos los integrantes del equipo del presidente Peña y a mí me saludó muy afectuoso, de beso, abrazo. Yo pensé que hasta me iba a saltar y me saludó. Entonces, luego él declaró que él no iba a ir por chivos expiatorios, pero posteriormente me dijeron que había habido una reunión y lo confirmo un poco con el libro que acaba de salir de la traición en Palacio, que había habido una reunión en la que estaba el exconsejero jurídico, el fiscal general de la República, que fue mi secretario de Seguridad Pública, y el presidente, y ahí se dijo, ¿por qué Rosario? Pues porque es la manera de llegar más arriba.